Realizar ajustes de notificaciones en Google Classroom. Ok, me declaro super fan de recibir notificaciones en mi correo electrónico. Es que es así como he logrado acordarme de todas las tareas y fechas de entrega de mis clases. Imagino que, así como hay cosas de las que siempre quieres enterarte, hay otras que no. Por eso, vengo a mostrarte lo fácil que es configurar, según tus preferencias, las notificaciones de tus clases en Google Classroom. Comienza por hacer clic en el botón Menú Principal, ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana. Luego, elige la opción Configuración. Se abrirá una nueva ventana en donde podrás hacer todos los ajustes sobre el tipo de notificaciones que deseas recibir en tu correo electrónico, de aquí en adelante. En primer lugar, está la sección Perfil. Allí podrás modificar la foto con la que apareces. Este cambio también se hará con todos los servicios que tengas conectados a tu cuenta de Google, como por ejemplo, Gmail. Y en segundo lugar, se encuentra la sección por la que llegaste a este video, las notificaciones. Frente a cada tipo de notificación se encuentra un botón. Si es azul, significa que está activo, pero si es gris, indica todo lo contrario. Como puedes ver, por defecto, estas opciones se encuentran activadas. Sin embargo, puedes apagarlas cuando prefieras. Las notificaciones incluyen comentarios hechos en el tablón general de la clase, etiquetas en comentarios, anotaciones sobre tareas, anuncios y actividades publicadas, calificaciones, invitaciones e incluso fechas de entrega. También, puedes recibir notificaciones de una clase en particular. Solo debes activar la opción Notificaciones de clase y elegir aquella o aquellas de las que siempre quieres estar informado. Ahora, pasemos a la versión móvil. Pese a que las opciones de configuración se mantienen vigentes, la forma en la que se ven cambia. Por ejemplo, los ajustes sobre notificaciones de comentarios y anuncios se relacionan directamente a tu dispositivo móvil. E incluso, puedes elegir entre sincronizar o no la información de la aplicación mediante tus datos móviles. Respecto a esto, un consejo. Si no tienes un plan de datos lo suficientemente robusto, es mejor que no actives este tipo de acciones. Visita nuestro sitio web edu.gcfglobal.org y aprende más sobre este y otros temas relacionados. ¡Te esperamos!